Andar, hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi misericordia, andar a mis brazos. Andar, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi misericordia, andar a mis brazos. Te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi misericordia, andar a mis brazos, mi misericordia, andar a mis brazos. Andar, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi misericordia, andar a mis brazos. Andar, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios. Andar, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi misericordia, andar a mis brazos. Gracias.